¡Buenos a todos! Bienvenidos a un nuevo... Vídeo ¿Y qué tienen que hacer lo primero de todo, eh? Que últimamente no lo dices Y hay algunas que no se acuerdan Tienen que suscribir... Escribir... Y acordarse de darle a like si les gusta este vídeo Y os leemos en... Comentario Y dicho esto, nos vamos a esta pedazo de compra que tenemos Mercadona Tenemos carne, pescado Y alguna cosita más del Sklap que... Que no he comprado en el Mercadona Así que vamos a ir Directos a la compra Lo primero de todo, voy a enseñaros el Sklap Porque tengo carne y pescado y quiero guardarlo ya Y lo voy a enseñaros al Mercadona Pero bueno, que es poca cosa del Sklap, la verdad He comprado el jamón dulce Que ya sabéis que últimamente he comprado el jamón dulce en la carnicería He comprado 300 gramos del jamón dulce Argal Que estaba a... Mirad lo que he de decir Estaba a 12,99 Más o menos ese precio que suele estar Y la verdad es que los niños se lo comen muy bien con sus bocatas y todo Y es lo más natural que voy encontrando en la carnicería Bueno, en la charcutería Y está súper finito que me lo ha cortado Súper bien Se ha esforzado un montón en cortarlo finito Y bien Bueno, nos vamos a la carnicería La carnicería me ha gastado 12,69 Mi previsión es ir antes de fin de semana Porque yo no sé si querrán hacer barbacoa o qué querrán hacer Así que por ahora pues he comprado para pasar esta semana Que estamos a mitad de semana Y he cogido Mirad Este lomo Que la verdad es que estaba bastante... Se ve bastante tiernito, bastante bien No sé si lo haré rebozado Como he comprado para rebozar A un niño le gusta mucho Y queda más tierno la verdad Rebozadito Y luego he cogido He cogido para hacer nuggets Pechugas de... De estas de pollo... De... Pechugas de pollo, sí Que son... He cogido tres Que yo lo que hago Es que las corto en forma de nágue Las pongo con huevo Y pan rallado Y pues se lo comen con patatas o lo que sea O con verduras o lo que haya Y se lo comen muy bien Así que bueno Luego del esclat he cogido Voy a cerrar aquí Del esclat he cogido Nocilla Bueno, crema de cacao Que se me había olvidado del Mercadona La verdad es que el del Mercadona es tan pequeño Que no dura nada Y pues he cogido este Y luego también he cogido Mi salsa romesco Que me la pongo en las ensaladas Que de verdad que me encanta Esta es... ¿Veis? En líquida Y es que está tan rica de verdad O sea... Muy fan ¿Y qué más? Del esclat Luego ya del esclat he cogido café Es lo único que he cogido más Que esta aquí Porque el café del Mercadona que cogíamos Ya sabéis que nos lo han quitado Y ahora digo ¿Y dónde cogemos café? Pues hemos probado este Y nos gusta bastante Así que ya Total, como siempre vamos De vez en cuando Pues he cogido café Y ya lo tenemos Nos habíamos quedado sin café Pero el plan B del café Si nos quedamos sin Es este Que también sale buenísimo La verdad Pero nosotros somos de cafetera Todo hay que decirlo Así que bueno Cuando no hay Cuando no hay Pues hay ese Comprar otro A ver A ver Habrá sido mala suerte Los han retirado Digo Vete todos a ver si es por eso Los han retirado del mercado No he hablado con la chica Y todo Dije No, no Es que lo han retirado Digo Pues miraremos en otro sitio He mirado en el esclat A ver si había Ni tampoco Tampoco había Enclarec los de adultos Pero yo buscaba algo Para niños más pequeñitos Pero no En el esclat Tampoco estaban Así que bueno A ver si mañana podemos Y nos pasamos por el Aldi Que ahí sí que hay Porque el otro del Lidl Que compré También ha salido Fayuter O sea que No me fío En el Aldi Es el único sitio Que me queda así De investigar A ver Mercadona Docoli Menestra de verduras Que esta voy a dejar ya afuera Que la haré Con el pescadito Que por cierto Es que no lo enseño Porque Lo tengo aquí Y si lo abro Pues ya quita el calor Que todavía no vamos a comer No rasques la encimera Coraz ¿Veis? Está todo aquí Petado de luminas Que estamos todos en casa Y súper bien 19,35 Unas luminas Súper grandotas Y Y oye Que muy bien La verdad La producción es que Están riquísimas Y los niños Se lo comen muy bien Y hoy ya tengo La comida hecha Y eso Que me preguntáis mucho ¿Dónde hacen el pescadito? En el esclat Pero no está en toda España Creo que solo está en Cataluña Creo No sé si tenéis alguno por ahí Pero va muy bien Porque solo por 45 céntimos Me cocinan el pescado En un horno De estos de convección Se llama No sé qué Y la cuestión es que En 15 minutos Que estoy revolteando Por la tienda Me tienen el pescado hecho Y rico, rico De verdad Está buenísimo Otra de brócoli Cuando hago compras Suelo pillar Porque oye Es comida rápida Y es buena Es saludable Así que Súper bien Y Merliza Ya sabéis que pescado congelado Así que compramos Normalmente para tener Este tipo Vale Luego he cogido Para hacer Tarta de la viña Que ya el otro día Cristian me lo insinuó Le voy a hacer Tarta de la viña A mi maridín Pero le voy a decir Que a condición Que me haga la pizza Me hice el otro día Una salsa Una pizza Con atún Queso Y bueno La base de tomate Y luego por encima Le he hecho una salsa De ajo y perejil Con aceitito Os lo juro Que es una locura Es que es una locura De verdad lo digo O sea Una auténtica locura Esto Estoy aquí Distribuyendo los restos Porque si no No me cabe la compra luego La distribución restil Luego he cogido también Para cuando haga la pizza Queso rallado Ya le cogí A los ingredientes Ya doy por hecho Que va a hacer pizza Yo ya doy por hecho Yogur griego Con strachatela Yogur de limón Petit O sea Ingredientes para la pizza He cogido bacon También tenía sobra asada Del otro día que compré He cogido para Cristian Que se hace los bocatas Con salami Cuatro de queso abarti No había cheddar Lo he cogido No había Así que esta vez No hay cheddar Podría haber cogido las claves Pero se me ha olvidado Luego he cogido A ver porque tiene que haber Otra de jamón Le he hecho un bocata Antes de la cola El bocata improvisado De la mañana Así que tengo dos de jamón Pero la otra tiene que estar por ahí De Trevele Que ya sabéis que Para nosotros es el mejor De Mercadona Para la pizza Para la pizza Palitos de estos Queso rallado Más para pizza Porque claro Cristian hace una pizza De un kilo de harina Y claro Es bastante A ver Me tiene que faltar otro Que esto es un pollón Porque no me cabe todo En la misma bolsa De refrigerado Al final voy a tener que comprar Otra bolsa Para que se mantenga El frío Porque no me cabe todo ¿Veis? Dos más Porque es 900 900 Si no me equivoco Es 900 No Es un kilo de queso De untar La receta Y claro Por eso tengo que comprar Cuatro Porque como vienen 300 en cada uno ¿Qué más? Luego he cogido Yogur natural Queso burgos Flan Yogur de coco La levadura No puede faltar Para la pizza Quesitos Que siempre va bien tener La verdad Que os digo en serio Iba a comprar más Pero es que no me cabía En el carro Iba sola hoy Y es que se me estaban cayendo O sea A medida que iban dando Con el carro Se me iban cayendo Las cosas por los lados Porque es que hoy Teníamos Teníamos rotura De todo ya De todo Rotura Me refiero Que nos faltaba de todo Es que De todo De todo Mira A ver Yo me pongo La bolsa Del refrigerado congelado La bolsa Del pan ¿Ves? Esta es la bolsa de panes Que he cogido Tres de pan de molde Pero es fácil Para luego Guardarlo Panecillos de estos Que me haya faltado uno Sí porque es que Ya os digo siempre Pero es verdad Le hago un bocata Improvisado a Cora Cuando compramos por ahí Y pues aguanta Más de claro A media mañana A la pobre le entra Un hambre que no vea Y va muy bien De lo que le apetezca En el momento Pan de aceite Que está muy rico Y se lo voy a dejar Aquí a la vista Que si no luego No se lo come nadie Es mejor dejarlo a la vista Y así Pues con el pescado Un poco de verdurita Hoy Y hasta apañado todo Luego he cogido Las tortas estas Que nos solucionan Muchísimo las cenas Cualquier día Que no sabes qué hacer Que tienes prisa Que no sé qué Pues haces esto Con verdura Con queso Con embutido O sea El queso Más jamón dulce O jamón O lo que se te ocurra ¿No? Está buenísimo Hoy un poco de tortilla A los de Cristian Que le queda buenísimo Y tostadas Que no teníamos ni tostadas Ya sabéis que nosotros Siempre las compramos Integrales Para aumentar un poquito La ingesta De productos integrales En casa Luego ¿Qué más? A ver Aquí tenemos Tenemos la La bolsa De la fruta verdura Que tampoco me ha cabido Todo en una Me gusta clasificarlos Y luego lo enseño bien también Y para ordenar También me ha mejor Dos de manzana Fuji Que salen buenísimas Son muy pequeñitas La verdad Pero salen súper ricas Buenísimas Buenísimas Tengo que hacer Que esté aquí en fronteo Porque me queda alguna Luego cogido Tomates ¿Qué más se me ha escapado? ¡Ah! ¡Ay! A ver Me voy a poner que escuchar el móvil Sí Se me ha escapado aquí Dos Dos tomates Estos de ensalada Que están deliciosos ¡Oh! Se me están cayendo ¿Veis? Es que están buenísimos Estos tomates ¿Eh? Muy bueno Se ha hecho un picadillo Y oye En un momento ¿Cómo es? En verdad No es fruta Es verdura Yo lo tengo como Como verdura Pero es fruta En verdad Pero oye Para hacer un plato sano Combinado Pues por ejemplo El pescado este Hace esto un poco a la plancha O sin hacerlo a la plancha Y queda buenísimo Zanahorias Preparado para caldo Mira Ayer hice una sopita Con esto Y con pescado Madre mía De verdad Estaban los niños Sobre todo los mayores A mis adolescentes Uy lo que les gusta A esos caldos Con estrellitas ¡Bum! Con la pasta Esta de estrellitas Uy que bien se lo comen Súper rico Luego tenemos aquí Champiñones Tenerlo ahí Eso dura mucho En la nevera Y para cualquier momento Así que No sé qué hacer Puedes hacer un caldito De pescado De carne O sea de pollo Lo que quieras Y ya lo tienes He cogido Berenjenas Por si Cristian le da por hacer Escalivada Pues Ya la tiene Que el otro día Hizo Escalivada La barbacoa De verdad Te lo comes con unas anchoas Con una tostada Con un alioli por encima Madre mía Madre mía Se nota que nos gusta comer Aquí tenemos pimientos De estos Que son para la escalivada Que son más durecitos Luego tenemos aquí Judía verde plana Deliciosa Aquí a la vista Para que no se ponga mala Que se haga pronto A darle prioridad Con patatitas Corazones de lechuga Yo últimamente La verdad es que me apetece más Esto que la iceberg Pero a Cristian le apetece la iceberg Así que también Pues le he cogido iceberg No sé Es como que me da más pereza Hacer la iceberg No sé por qué Me da más palo Y esta de jamón Que se me había colado por ahí Que se la abierta Para cuando le echo el bocata Es que la pobre se chupa Fijaros Aquí son las 12 O sea Tres horas de compra Es que Es una locura Y se porta genial Se porta súper bien Pobreta Me deja comprar tranquilamente Súper bien O sea Que menos que un buen bocata Bananas A montones Pimientos de estos Que son los que me pongo En la ensalada Cortaditos Que saben buenísimos Ya los dejo aquí sin bolsa Que si no con bolsa Alguien es malo El otro día Se nos quedaron Las 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 Castañas Y la bolsa No las sacamos Pues muchas malas Muchas salieron malas Que rollo Que rabia Cebolla tierna Ay que bien Me encanta ver el cesto De De la verdura Llenito Llenito Me encanta De verdad Ajos Si quieres Ahora me acabo de acordar Si quieres potenciar Un plato Y Aquello que dices Yo que se Has hecho Un arroz Con verduras O lo que sea Pero dices Es que me falta algo Y no te gusta poner colorante Pues puedes coger Cortas Ajitos Laminados Los pones en aceite Bien sofrititos Le añades Bien de pimentón dulce Lo dejas bien sofritito 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 Ahí bien de aceite Ahí si que te digo Que pongas bien de aceite Para que quede bien Y luego se lo echas A la comida Madre mía Potencias muchísimo El sabor El color Y todo Y vale mucho más la pena Hacer esto Que ponerle colorante Que es tan dañino A mi modo de ver Tenemos dos De pañuelos Una Mira Lo voy a dejar ahí La mesa Que ya No quedaba Mira Cogí estas galletas Digestivas Mira Para variar A ver A mí quedan más pocas Pero ya mismo se acaban Y digo Pues mira Para variar Galletas digestivas Luego Oye Nos habíamos quedado A ver ¿Dónde está? Uy Que me mato ¿Dónde está? Aquí Nos habíamos quedado Sin pipas ¿Os lo podéis creer? Viendo series Sin pipas Alguien cogió dos No puede ser Esto es inadmisible No nos podemos quedar No nos podemos quedar Sin pipas Vamos a ver ahora Como yo gestiono Esto No caben las cosas A ver Madre mía Que susto Que me acabo de pegar Que me ha puesto horror Otra vez la cámara Digo no Por favor No me vamos a sacar La compra otra vez Yo que voy Justa de tiempo Que tengo que ir a buscar A los niños y todo Alcolito Digo No me puede pasar A mí esto ahora No era que Tenía la memoria llena Pero es que ahora Me pone otro mensaje Yo no sé por qué Me cambia la forma De hablar Si siempre me ha hablado De una manera Porque ahora me habla De otra la cámara Luego me da susto Ay Por Dios Hoy tengo un día Muy estresante De verdad Os lo digo Decidme Cómo está siendo Vuestro día El mío es Es no parar Nueces Al natural Que ya Mira No quedaba ni una Las mejillas Las mejillas Qué ricas las nueces Por Dios Yo tengo Una Una cara de nueces Últimamente Algo tienen que tener Omega 3 Creo que tienen Omega 3 Creo que sí Claro Como no como carne Esto Que se lo compro De vez en cuando A los niños Se lo comen muy bien Es verdad que Tiene terrones de azúcar Pero Tengo que aprender A hacerlo yo esto Tengo que aprender A hacerlo A ver si tenéis Alguna Receta así Para hacerlo al horno Yo antes lo hacía Pero no me acababa De gustar Cómo quedaba Para que quede así He cogido nata Para hacer la La tarta de la viña He cogido Atún al natural Y maíz dulce Calamar Y pota de estalajillo He cogido Dos de harina Nos habíamos quedado 100 Porque este fin de semana Nos hemos liado Que si hacer galletas Que si el bizcocho Que si no sé qué Y me había quedado Sin harina Y si tenemos previsión De hacer pizza Hacer la tarta de la viña No sé si haré más galletas Con los niños Porque es que se lo pasan Más bien Es que de verdad A veces lo piensas Y dices Madre mía Que follón Liarte a hacer galletas Pero tampoco es para tanto Se hace muy rápido En Peque recetas Ponéis en google Receta Galletas Peque recetas Que son Galletas de mantequilla Y de verdad Que se hacen súper fácil Solo que necesitas Hacer media hora Antes mínimo Porque lo tienes que tener En la nevera Para que se endurezca La mantequilla Y la masa En sí Para poder hacer bien Las galletas Pero es que es un momento Y los niños disfrutan tanto Que es que De verdad De nuevo se las comen Tan felices Tan Oh Es que es un momento Tan bonito De hacer cositas juntos Que no sé Y ahora que Bueno que tampoco hace frío Voy a decir Ahora que no hace frío Hazle las galletas Y luego te sales A pasear Para quemarlas Ajo y perejil Con pan rallado Pasta De estas Tienen varios colores Y esta que es al huevo Mi favorita es esta Que buena Estoy feliz Tía por Dios Hoy se me ha olvidado Comprar los champiñones De esos que están Congelados No se me ha olvidado Y queso azul también Es que iba Iba muy cargado De verdad Ya me estaba agobiando Porque se me estaba cayendo Todo de los lados Y ya lo he dicho Pero es que es verdad Digo que ¿Cómo voy a coger otro carro Con la niña? Una locura Tomate frito Que he cogido tres ¿Estará contento Cristian? Es que lo bueno Que cuando yo voy Economizo más Todo se ha dicho Aún así Menudo tostón Madre mía Madre mía El subidón Del ticket Que me han dado Mira no sé ni dónde está No sé ni dónde está Pero Si no recuerdo mal Ahora lo pondré Ahora al final Pero si no recuerdo mal Casi 200 euros De compra Y no he comprado Ni carne ni pescado Nada más queso congelado Ya habéis visto Pues mira todo lo que ha subido Es que está muy caro todo De verdad Arroz largo Miel Es una locura De verdad que Es indignante Los precios como suben No con los sueldos que no suben De verdad Que es un desespero Cada vez Dicen Madre mía Si no he comprado tanto ¿Cómo puede ser? Es que es una locura Es una locura Otro de miel Barbacoa Es demasiado Uy Me empeño en ponerlo Otro sitio A ver ¿Qué más? Mira Antojo de Sara De Sara Sara Nunca pide nada Es una niña Que no se le antojan las cosas Tengo yo que ir averiguando A ver qué le puede apetecer Y qué tal Y el otro día me dice Mamá Tú puedes comprar esto Que lo daban en Halloween Y dice Porfa Puedes comprar esto Que yo no compro Ya sabéis que yo no soy de comprar Pijadas Ni chorradas Y menos cosas así De marca De golosina y eso Pero digo Papá Una vez que pide algo Que te le ha antojado esto Digo Venga Huesitos Digo Bueno Digo Me dejarás que lo compré De la marca Centado ¿No? Dice Mamá No puedes ver huesitos Y digo Vale Lo he cogido El chocolate de este He cogido el cremoso Porque El otro Que es de color rojo El normal Es como muy duro Está como muy duro Es como muy grueso Muy vasto El chocolate Y a ver si es el mejor Luego El gel de baño Sanex Que siempre variamos entre El Natural Honey El El ¿Cómo se llama? Que el blanco también El Sanex O el No sé El empieza por la P Creo El Pues no sé No me salga el nombre No sé Y luego Le cogió a Eros Estos cabezales Que ya necesita Cambiarse el suyo Al final Le acabaré comprando Esta Cora Pero es que tampoco Habían de estos Habían de los de Oralbe Pero verdad ¿Qué tienen de su marca También Mercadona? ¿Tienen de estos de su marca? No lo entiendo Pues no había Nada más Que había los de Oralbe Que son muy bastos Para Cora Que tiene la boca muy pequeña Iremos al Aldi Iremos al Aldi A ver Esos son los de Lero Mira, ¿se los quieres llevar? Los he cogido huevos Lejía Que no tenía lejía No me quedaba nada de lejía Que no puedo Yo no puedo vivir sin lejía Os lo digo en serio Porque yo lo uso para dos Lo uso para los baños Para la cocina Para... Yo qué sé A mí la lejía no me puede faltar en casa Luego ya he comprado Con vísperas de fin de semana Porque estamos a mitad de semana Y he cogido el Isodrín este Que esta vez toca De naranja Si no me equivoco Porque van a empezar dando Y he cogido cola cero Una y dos Luego he cogido Aceite para hacer alioli Y el aceite de girasol Luego he cogido esto Para limpiar el baño El de los niños El otro Porque el otro Con el microcemento Es pH neutro Lo que utilizo Y para el váter Si que utilizo el gel Y esas cosas Pero solo el váter El... Creo que existe El que usa Cristian La verdad La verdad Es que no sabría Sí Huele igual Que es muy de Rexón Dice que ese O nada Ahí no tiene otro Que no sea ese Luego este para el váter Que va muy bien Y tiene un olor muy bueno Esto que no puede faltar en casa Y ya se está acabando Lo utilizamos Para muchísimas cosas Incluso para la ropa También va muy bien Quita las manchas Genial Luego he cogido Bebida de soja Un pack Papel del váter Que no puede faltar Patatas Ni una patata Nos quedaba ya Ni una Claro porque Cristian hizo El otro día La barbacoa Hace fin de semana Ha hecho la barbacoa Las patatas Y ya me las sacado ya Para lo que queda Y luego hemos cogido Dos de avena Una Y dos Y yo creo que ya está Así que está Pues nada Espero que hayáis disfrutado Este ratito conmigo Me encanta Que estéis ahí Que me comentéis Y bueno Escucharos No, leeros Vuestras cositas Todas estas ocurrencias O vuestras respuestas A lo que os comento por aquí Así que muchísimas gracias Por vuestro apoyo Ya sabéis que me ayuda muchísimo El like Que estéis suscritos al canal Que comentéis Y que compartáis Si queréis Y os mando Un beso gigante Un beso de miel enorme Gracias por estar ahí Y ser felices Adiós